Herido y desorientado, se encontraba este joven conductor que sobre las 2 de la mañana perdió el control de su vehículo cuando transitaba por las calles de la localidad Ciudad Bolívar. De acuerdo con algunos testigos, el joven, quien presentaba síntomas de estar bajo los efectos del alcohol, transitaba a alta velocidad por el sector del barrio El Lucero y debido a las condiciones húmedas de la vida, terminó estrellado contra un poste. La fuerza del choque provocó que el copiloto se estrellara contra el panorámico, ocasionándose graves heridas. Personas que estaban en el lugar llevaron al herido a un hospital en un taxi que minutos después también se accidentó. Yo venía de aquel lado, yo no sé si era que llevaban a un señor, un muchacho, un taxi que lo llevaban de aquí, de esta estrella, no sé, no me costa nada, pero este taxi que llevaba el herido, se estrelló contra otro católico allá y me viene para acá. El joven, gravemente herido, tuvo que ser llevado en otro vehículo. Me dicen que estaba grave, sí, lo llevaron. No, yo no me di cuenta tampoco. En un taxi fue traído el pasajero de este vehículo hasta la sala de urgencias del hospital Meysen, donde minutos después perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. Pero este no fue el único incidente. El conductor de este vehículo particular, en aparente estado de embriaguez, terminó al interior de las obras de los apartamentos de La Hoja, en el centro de la ciudad, al perder el control de su vehículo. De acuerdo con algunos vecinos, el exceso de velocidad habría sido la causa del accidente. El vehículo alcanzó a andar cerca de 25 metros desde el inicio del andén hasta el interior de esta obra de apartamentos, donde rompe el rin y por poco termina en un pozo de agua. El vehículo quedó a pocos centímetros de la caseta, donde permanece el vigilante de las obras y por poco ocasionó una tragedia. El conductor del vehículo fue trasladado a un centro asistencial cercano.